Los Clásicos Me toparon en un río para mirarlo como se hundía Era el único recuerdo de tu cariño que yo quería Seguiré yendo despacito como tu amor pero andré un día A la playa al fin que no volverá pero yo sé bien que nunca jamás Podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad en el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Remusadores Los Clásicos Me toparon en un río para mirarlo como se hundía Era el único recuerdo de tu cariño que yo quería Seguiré yendo despacito como tu amor pero andré un día A la playa al fin que no volverá Pero yo sé bien que nunca jamás Podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad en el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Los Clásicos Los Clásicos Los Clásicos Los Clásicos Gracias por ver el video.